BRISTONE S23 y son los nuevos neumáticos superdeportivos de BRISTONE. Nos hemos venido muy lejos de casa, nos hemos venido al circuito de Kialami en Sudáfrica para probarlos en un circuito que es realmente espectacular. No son unos neumáticos de circuito, no son unos neumáticos de carreras, pero evidentemente unos neumáticos deportivos o los pruebas en un circuito, probarlos en la calle es una cosa súper arriesgada. Vamos a ver, porque aquí estamos en el paddock y como veis tenemos aquí todo un elenco de motos deportivas, aunque realmente aquí tenemos una Fireblade 1.000, pero si os fijáis la mayoría de las motos que vamos a tener disponibles para probar son motos Naked de media cilindrada con una potencia que va entre los 100 y los 150 caballos. Aquí tenéis la sección de KTM, BMW, las Yamaha MT-09... En fin, hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque al final estos neumáticos tan deportivos se usan en las motos deportivas que hoy en día son las Naked y sobre todo las Naked de media cilindrada. Veis, aquí tenemos un poquito... Hay un poquito, hay una variedad de todo. Aquí tenemos esta, que supongo que me la robarán enseguida, pero con esta es con la que quiero acabar, que es una moto que me encanta. La M1000RR con 200 caballos, esto ya es una cosa seria. Ahora, dentro de un rato, os contamos cómo van los neumáticos, cómo son los neumáticos y cómo ha transcurrido el día. Porque la verdad es que, ¿veis? Pinta un poco raro. Esperemos que se mantenga seco y tengamos un día perfecto para probar. Estoy aquí con Dominic Plom, que es el responsable de producto de motocicletas de Bristol. Es la persona que ha dirigido el desarrollo de estos nuevos neumáticos de los Bristol S23, sucesores de los S22, y el neumático que podemos llamar Super Sport de la marca. No es un neumático 100% de circuito, pero es un neumático que puedes meterte en circuito, sobre todo para ir por carretera, para motos deportivas, y como ya os he comentado antes, pues sobre todo para este tipo de motos, que son las que se venden ahora, las naked grandes, las naked medias, que son las que la gente utiliza para irse el fin de semana y para tomar curvas, ¿no? Como veis, el neumático sigue siendo redondo, y negro, y negro, y negro y negro, lo mismo que el S22. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El S22 ya es un buen base para empezar, y fue un desarrollo difícil de hacer para asegurarnos de que podamos hacer un buen producto que era el S22 Slow 4. Los tires, el S23, usan tres diferentes compones en el frente, los rear tires usan cinco diferentes compones en el rear, y lo mejoramos el compone de edge, que está en el lado de los tires para mejorar la sportividad de los tires. Lo mismo para el frente, el compone de los brazos es mejor para mejor performance y mejor sportividad. También implementamos la tecnología de pulso-grove que fue introducida en el T32 para acelerar el flujo de agua en el rear, para ayudar a la performance en el aire. Y cambiamos un poco el patrón para optimizar el campo de contacto que tienes en el frente. La estructura de los brazos es más o menos la misma, cinco partes en el rear, tres partes en el frente. Correcto. Y la parte de la parte del interior y la parte del brazo es iguales que el S22. Y la forma en el interior y la parte del brazo es iguales a la S22. La construcción interior es todo lo mismo. Sí. Y más o menos, ¿cuál es la ventaja que te estimas para este carro en comparación con el otro? La ventaja es que en el racetrack tendrás una velocidad más rápida, porque el componente de la pared, mientras que la moto se levanta, te ofrecerá mucho más estabilidad, lo que significa que tendrás una velocidad más rápida, la velocidad más rápida y reducir la velocidad más rápida. La ventaja es también mejor, así que cuando estés en la ventaja en la calle o en la pared, tendrás una mejor seguridad, porque el sentimiento de la gripe está ahí. Y también hemos logrado mantener una buena ventaja de la pared. En cualquier caso, los tires son demasiado enfocados para la pared, no para la pared. Hay una evolución de la S22, que es un poco más sporty, pero es una pared, así que básicamente puedes usarlo todos los días en la calle, pero también puedes ir en la pared. Porque tenemos aquí, para probar muchas bicicletas de bicicletas, de tamaño medio, creo que la bicicleta está vendida en este momento en la calle, ¿no? En la calle, pero esta pared fue desarrollada especialmente con una super bicicleta, así que usamos una super bicicleta en nuestro desarrollo, así que usamos una BMW S1000RR, por ejemplo, para hacer el desarrollo. El desarrollo es basado en una bicicleta. Y una pregunta especial, por ejemplo, ¿estas las bicicletas? Estas las bicicletas vendrán en el año 2022, en el año 2022, en el año 2022, en el año 2024, sí, correcto, desde el año 3 de año 2024, las bicicletas están disponibles en todo el año. ¿Y el precio? El precio, el precio, el precio, el precio, y el precio, el precio, el precio, Gracias. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco aquí con uno de nuestros grandes amigos, con José Luis Cardoso, que lleva montando motos desde que nació, ¿no?, prácticamente. A él le he conocido cuando todavía, porque antes no había Minimotors, pero está 125, 2,5, ha corrido en 500, ha corrido en MotoGP, vamos, le llevo viendo 30 años, es un tío que es un piloto, o sea que tampoco te puedes fiar mucho de él. Y después, que como veis, también trabaja para Bristol, o sea que tenemos que matizar un poco sus opiniones, pero antes de empezar un poco con los neumáticos, que evidentemente te ven que ir mejor, porque si los de Bristol hacen un neumático que va después de uno que ya iba bien y va peor, es para matarlos, ¿no? Pero tú que has hecho, no has hecho la evolución, pero has trabajado mucho con estos neumáticos y con los anteriores, porque además tú llevas una gran relación con Bristol también en las carreras, a ver, cuéntame, unas pinceladas de lo que voy a poder esperar de este neumático, y no hagas que me mate después cuando coja la moto, ¿eh? Bueno, la verdad, como bien has dicho, Bristol es una marca premium, son neumáticos que están hiperprobados y evidentemente, pues su predecesor siempre es una referencia, por lo tanto, cuando lanzan un producto nuevo, pues siempre es con las mayores garantías. En el caso del S23, pues sí hemos tenido la oportunidad de rodar aquí en este circuito durante muchos días, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Primero, no podemos olvidar que es un neumático de categoría Hiper Sport, no es un neumático de carrera. Exactamente. Y ponerlo en un circuito, pues siempre es... Hombre, pero yo creo que probar un neumático deportivo en la carretera es, no tengo que ser un suicidio, pero es una cosa muy arriesgada para los que lo vamos a probar. Por seguridad, evidentemente, pues tampoco es lo que toca. Pero bueno, aquí, o sea, por seguridad no lo han hecho en la cartera y por seguridad lo hacen en un circuito, lo cual permite poner, bueno, en práctica, o mejor dicho, a un nivel mucho más exigente este neumático, y bueno, pues todo lo que sea, digamos, pasar una prueba de fuego, como es la de poner un neumático Hiper Sport, donde no corresponde, y que esa prueba sea superada, evidentemente, pues condiciona mucho a la hora de la calidad del producto, y de tener claro que lo que vamos a poner en nuestra moto para ir por la calle, pues está más que probado, incluso en condiciones extremas. Bueno, vamos a ver, que pareces un político, macho. A ver, vamos al grano. S23, S22, ¿qué puedo esperar? Porque yo no tengo aquí los S22 y no sé cómo, no lo puedo comparar. Bueno, la diferencia principal del S22 al S23 es la agilidad del neumático, han hecho una construcción un poquito más rígida, eso hace que la moto pueda moverse con mayor facilidad de adelante, y la mayor diferencia respecto a su predecesor es el neumático trasero, han trabajado mucho en el edge, o sea, en la parte, digamos, de máxima inclinación, bueno, produciendo un exceso, un mayor grip, que permite, pues, una mayor seguridad cuando vamos a un ángulo de inclinación bastante, bastante grande. Vale. Entonces, bueno, aquí no hemos probado, de milagro por suerte, es que en lluvia, por lo visto, es espectacular cómo funciona. Sí. Bueno, esperemos que no nos lleve a nosotros, porque el día estaba un poco regular. Bueno, por eso digo que por suerte no lo hemos probado, ¿vale?, en lluvia, porque amenazaba mal tiempo. Entonces, bueno, creo que es un salto importante de calidad lo que han hecho, han realizado un buen trabajo. Ahora puedo dar fe de ello, porque durante todos estos días donde hemos encontrado también, y eso ha sido una suerte, porque sí que nos ayuda a tener mucho más, un conocimiento mayor de cómo se comporta este neumático en diferentes condiciones de pista, ¿no? Los días anteriores hemos tenido temperaturas de pista que han superado los 60 grados, o sea, y hay que ser honestos, y aquí no es porque yo vaya vestido de Bridgestone. No. Pero es verdad que se sale fuera del rango de trabajo de este neumático, eso está claro. Hombre, y si tengo que yo rodar con la pista de 60 grados, que significa que hay 40 en este top, también se sale de mi rango, ¿eh? Exacto, entonces, aquí se han juntado dos condicionantes que, bueno, nos favorecían, digamos, a la prueba del neumático. Uno, el circuito, que ya hemos dicho que es un hábitat que no le corresponde, pero, y luego el tema de la temperatura, que aquí, bueno, es probable. Bueno, pero hoy va a ser una temperatura maravillosa para el neumático. Entonces, bueno, exponer un neumático de este tipo a más de 62 grados concretamente de pista, la verdad es que ha sido todo un reto y ha funcionado maravillosamente bien. Y eso, no solamente en cuanto a todos esos puntos que han mejorado, referente a su predecesor, sino que también se ha comportado en unas condiciones perfectas. Hemos trabajado, es verdad, mucho con las presiones para poder optimizarlo al máximo, sacar el mayor rendimiento del neumático, no solamente en su performance general, sino también en la durabilidad del mismo, que también es importante. Espero que no se haya notado mucho que pone Bridgestone en el pecho de José Luis, pero vamos, ya os contaré yo después y me está vacilando. Bueno, pues nada, me voy a probarlos. Espero no tener que decir después que me has engañado, ¿eh? Bueno, si querés te pongo la camiseta roja, ya con eso. Bueno, la de motociclismo es roja, lo que pasa es que vengo con la tortuguita porque yo soy más lento que tú. Bueno, pues ya está. Pues que no sea así. Hasta ahora. Ya estamos aquí de nuevo. Hemos acabado de probar estos Bridgestone S23. La verdad es que, bueno, ya habéis oído lo que nos ha contado Dominic de la técnica, lo que nos ha contado José Luis Cardoso desde el punto de vista de lo que podemos llamar un piloto profesional. Aunque, claro, hay que tener el matiz de que él trabaja para Bristol. Pero, bueno, la verdad es que es un buen amigo y es un tío que no nos va a mentir. Bueno, la verdad es que, como os dije al principio, tenemos un montón de motos para probar, motos de cilindrada media, un montón de knackets. Al final, para que os venga, ya he cogido las motos más gordas, que es las que, con las que al final, pues por el neumático, con el que puede rapar, con lo que pasa más deprisa. Y, bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Pues un poco lo que os ha dicho José Luis. No he probado al mismo tiempo el 22, con lo cual tampoco puedo decir la evolución de uno a otro, las diferencias que hay. Pero es de neumático en este circuito, que es un circuito con algunos truquillos. La verdad tiene algunos sitios ciegos un par de curvas de tercera o cuarta, depende si es la moto, es pequeña en bajada, que, bueno, que te enciende en el ánimo, que necesitan tracción, también mucha curva de segunda que aceleras mucho. He probado mucho con las BMW S y M1000R, que la verdad es que son unas motos que tienen una electrónica extraordinaria y sabes que no te van a tirar jamás. Y, bueno, pues a nivel de agarre no hay absolutamente nada que criticar, sobre todo si vas a ir por una carretera. Es un híbrido que enseguida se calienta, en menos de una vuelta ya vas con la rodilla por el suelo. No es un neumático de carrera hasta un poco, la rueda delantera tienes que empujarla un poquito, pero la verdad es que como tiene tanto agarre de atrás, siempre puedes jugar con eso. Eso se frena bien, el neumático no se mueve, no hemos tenido en ningún momento, yo por lo menos, ningún problema de que la moto se vaya de agarre, aunque, como os voy diciendo, con una moto de estas va trabajando por ti y al final todo es un poco invisible lo que va haciendo. Y, pues, muy bien, ¿qué os voy a decir? Un neumático que sucede al S22, que ya era un neumático muy bien considerado, un neumático que va a estar en las muertos de serie de un montón de motos del año que viene, que se empieza a vender ya, a principios de este año, solamente tiene medidas para motos deportivas, pero es para el mercado y para el segmento que sale, desde media cilindrada hasta las superdeportivas lo tiene. Te puedes meter en el circuito, el 95% de la gente no va a echar de menos tracción ni nada, sobre todo en una moto estándar, y te puedes ir con el de tu casa al circuito y volver sin historias de furgonetas, sin calentadores y sin nada. Así que eso es todo, amigos.